Hola, mi nombre es Naroa, vengo del País Vasco. Esta es la segunda vez que vengo al proyecto Maríba Camerún, que lo hace la ONG World Day Foundation. Gracias a mi primer proyecto aquí despertó las ganas de poder seguir ayudando a esta ONG, por lo tanto soy cofundadora de Abarca, que es una ONG que está situada en España. Es www.abarca.org. Entonces, como fundadora de esta ONG y parte de Web Day, este es el segundo año que he venido a disfrutar con los peques. Es un proyecto que se centra en la educación, en la salud, y lo que son trabajos de la comunidad, hay varias cosas. Entonces, lo que sí que me gustaría es invitaros a que podáis vivir esta experiencia, más que nada porque creo que de alguna manera te cambia un poco la vida. Te sientes muy bien ayudando a los demás y ves que los chavales aquí son extraordinarios, que como aprenden, la rapidez con la que aprenden y las ganas que tienen de aprender se comen el mundo. Entonces, pues nada, eso, invitaros a que vengáis, invitaros a que nos conozcáis y sobre todo porque creo que lo que nosotros enseñamos es mucho menos de lo que realmente nosotros aprendemos después de un proyecto como estos. Así que nada, ¡anímenos!